Los Nados Negros Porque te contaron que estuve bailando No quieres mirarme y te has enojado Y por eso ahora tú bailas con él Muy enamorada para hacerte ver Y te dejas besar en la boca para lastimarte Y te dejas besar en la boca para destrozarme Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza Claro que me duele cuando él te besa A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza Claro que me duele cuando él te besa A mí se me parte el corazón ¡Vamos, chido! ¡Rico! Porque te contaron que estuve bailando No quieres mirarme y te has enojado Y por eso ahora tú bailas con él Muy enamorada para hacerte ver Y te dejas besar en la boca para lastimarte Y te dejas besar en la boca para destrozarme Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza Claro que me duele cuando él te abraza Claro que me duele cuando él te besa A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza No, 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 no lo hagas Claro que tú sabes que me dule cuando él te abraza Y que te abraza Yo también te abraza Yo también te abraza Pero tú sabes que me duele cuando él te abraza Gracias.